El pensamiento siempre tiene una razón, la melodía suele ser su inspiración, las consecuencias no se pueden eludir, a solas suele sufrir tanto un corazón, el corazón. Y las palabras se retienen sin salir, y a solas lloras nadie te puede oír, el alma quebrantada te reclamará, el cielo entonces se abrirá y responderá, te abrazará. Bendita sea la oración que alcanzará, hasta el gran trono donde el Padre escuchará, no dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás. Bendita sea la oración que llegará, hasta alcanzar a nuestro Padre Celestial, no dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás. Abre tus ojos para ver el más allá, no siempre se dará el hacer de tu voluntad, es bueno prestar atención para oír, aquel mensaje que te lleva a eternidad, para vivir. El resultado de una historia eres tú, eres resumen de una trayectoria, en humildad te acercarás, en humildad te acercarás. Bendita sea la oración que alcanzará, hasta el gran trono donde el Padre escuchará, no dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás. Bendita sea la oración que llegarás, hasta alcanzar a nuestro Padre Celestial, no dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás. Bendita sea la oración que vendrán, cuando les acercarás, en humildad te acercarás. El alma amarginada enares, el hada está, la frustración y la nostalgia escondida, una tragedia interior de Satanás, cuando la cárcel se convierte en tu hogar. en tu hogar, cuando la tarde no te deja descansar, cuando las lágrimas reprimidas están, cuando el cariño tú lo tienes que inventar, no llega el beso que quisieras tú besar y disfrutar. Bendita sea la oración que alcanzarás, hasta el gran trono donde el Padre escucharás, no dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás. Bendita sea la oración que llegará, hasta alcanzar a nuestro Padre celestial, nos dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás. Bendita sea la oración que llegará, hasta alcanzar a nuestro Padre celestial, cuando la tarde no te deja descansar, cuando las lágrimas reprimidas están, cuando el cariño tú lo tienes que inventar, no llega el beso que quisieras tú besar y disfrutar. Bendita sea la oración que llegará, hasta alcanzar a nuestro Padre celestial, nos dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás. Bendita sea la oración que llegará, hasta alcanzar a nuestro Padre celestial, nos dejarás al ego en ti intervenir, en humildad te acercarás.